¿Qué pasa perritos? ¿Cómo van todos? Bienvenidos a este nuevo video en el canal Hoy les traigo lo que mucha gente viene esperando Es la técnica Tech Avión Tech Avión si lo quieren llamar así Pero nosotros lo llamamos la técnica de Chapulín La razón es porque Cuando estábamos hablando de esto en directo Mucha gente no sabía escribir Tech Avión Sino que escribió Tech Avión Entonces Chapulín es una palabra que todos podemos hablar Entonces poder traer el Chapulín Es una buena cosa Para los incrédulos que dicen que nos sirve Bueno acá están dos páginas de ventas del Chapulín Estas tres Estas tres cartas son de la técnica Food Millie y de la técnica De nuevo, técnica Food Millie Ese es el nombre que tiene, le vamos a cambiar el nombre Algo más divertido, más chévere Y, espérense Estas dos son técnicas Food Millie y este es técnica Halcón Sombra, Cazador Ancla Eso también le podemos traer un nombre diferente Entonces lo que yo les propongo es Sencillo Este video llega a 150 likes Y si estoy pidiendo harto Pero 150 likes Y traigo video de la técnica Food Millie Y después 150 likes En ese video Y traigo técnica Avión Eh, avión Traigo técnica Halcón Sombra, Cazador, etc Estas técnicas funcionan a lo largo de todo el año Entonces los que me preguntan Maro, que traido tienes Hagan esto todo el tiempo Ah, compradores perezosos Básicamente es de lo que se basa este traido Entonces lo que quiero hacer es Les voy a mostrar rápidamente Digamos, algunos estilos de jugadores Que me gustan para utilizarlo Para utilizar esta técnica Eh, jugadores digamos como Ederson Espero que me canse rápido Ederson, Valencia Este digamos Valencia ya venía con sombra Entonces que es lo que ustedes tienen que hacer Voy a coger un jugador que ya vendí Y voy a hacer el experimento Voy a buscar el mercado y demás Entonces por ejemplo este Mertens Cuando yo lo compré Es que no puedo ver en este momento Cuanto lo compré Pero fue algo así como 79 mil Y con lo que sube el Tec Avión Lo vendí a 91 Mira era Firmino Yo vi de todas formas Publique una imagen de mis inversiones Del Tec Avión O del Chapulín Si lo quieren llamar así En Lo publiqué en Twitter Por si quieren ver eso Y este video va a ser un poquito largo Entonces yo que les sugiero Palomitas de maíz Gaseosita Y siéntense A ver Entonces vamos a hacer el Tec Avión O Chapulín Que desde ahora ya en este momento Le voy a decir Chapulín Vamos a hacer el Chapulín Con la espilicueta Espilicueta es un jugador Más o menos que vale Espilicueta Vale por ahí que 55 52 Perfecto Entonces vamos En este momento está un poquito más caro Están 53 No Según Fútbolín vale 52 Entonces no lo voy a hacer con el Spilicueta En este momento Voy a cambiarlo Porque en este momento están caros Vámonos con un Cavani Que además Cavani Tiene una probabilidad más alta de subir Debido a que Como sale Mbappé En el equipo de la semana Pues Cavani le da un link fuerte Y eso hace que suba Entonces vamos a ver si por 59 Podemos pillar Perfecto Este Cavani además viene con halcón Eso nos conviene Porque ya les explico Que es el segundo paso El primer paso es llenar el club de jugadores así Si se dan cuenta Vean yo todavía tengo más jugadores así Para hacer la técnica Entonces Eso es lo primero que hay que hacer No quiero tampoco que el video dure mucho Pero lo importante es que les quede claro Entonces En este momento Tenemos acá nuestros jugadores Sobre los cuales vamos a hacer La técnica del Chapulín Acá vamos a agregar Acá van Perfecto Entonces Esos son nuestros jugadores base Segundo paso Vamos a ponerle Un estilo de química útil Entonces A cada uno de los jugadores A que me refiero que es útil Pues si es son No le voy a poner sombra Le voy a poner un rematador Creo que es ese sniper No Sniper Finisher O bueno Creo que es un rematador No se bueno Las de Las de atacante Si es un defensa Pues no le voy a poner O sea si es manual No le voy a poner cazador Le voy a poner un ancla Le voy a poner un sentinela Un gladiador Uno de esos ¿Listo? Y si es arquero Cat El de felino Es el que más me gusta Funciona con otros Pero felino me parece que Con ese me ha funcionado mejor Entonces lo que voy a hacer Es voy a pasar aquí al video Voy a ponerle química A todo el mundo Porque si no Ustedes se demoran Ahí 10 minutos Y tan pronto Les ponga la química Seguimos con el siguiente paso Ya nos vemos Listo Entonces ya quedó puesto Un estilo de química Muchas veces Se van a encontrar En que los jugadores Ya tienen puesto Un estilo de química Y eso les va a ahorrar Unas moneditas Intenten siempre hacerlo De esta forma Digamos por ejemplo Valencia ya tenía Esa sombra Fekir ya tenía Ese cazador Y esos dos son Estilos de química Costosos De 2000 monedas Para arriba Entonces eso le agrega Un poco de picante A nuestro traedo Ya que nos facilita El cabani que compramos Ahorita ya tenía Halcón Halcón es una carta De 700 monedas Ya tenemos ese valor Agregado a nuestro jugador ¿Qué paso viene a seguir ahora? Bueno ahorita compro el cat El felino Para acá Para Ederson Que se me olvidó Ahora lo que vamos a hacer Es ponerles 99 contratos A cada uno Para ponerles 99 contratos Hay dos estrategias La primera estrategia Es Dos contratos Esperen Entonces en este momento Yo no tengo contratos De más 28 Ni de los de más 99 Tengo que salir a comprarlos ¿Cómo pueden filtrar ustedes Para que les salgan Los contratos De más 99 fácilmente? La forma en la que yo encontré Que salen más fáciles Así 150 200 400 450 Si no les sale así Ponen 450 500 Y ahí ya les pueden comenzar A aparecer Ojo Los de 99 Si no que es lo que tienen que hacer Vayan y empujen contratos De los de más 28 Entonces los contratos Solo brillantes Y los van a pujar A 150 o 200 monedas Ahí Digamos Gracias señora moto Ahí en ese momento Ya Seguramente ustedes pueden pujar 30 Y se van a ganar 10 Pero con esos 10 Que se ganen Van a estar bien Entonces por ejemplo En este momento No salió ningún contrato De más 99 Eso que quiere decir Que ya en este punto Del juego Es más económico Comprar los contratos De más 28 Entonces Ah bueno Ahí salió uno de más 99 Para que hagan que no es mentira Si yo que hago Lo compro Porque me sale más barato Comprar un contrato De más 99 Que tres contratos De más 24 Salvo que todos los puse Por 150 Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a comprar Todos los contratos Que necesito Voy a llenar A todos los jugadores De más O sea que queden Con 99 contratos Y adicional de eso Voy a comprar De una vez Una carta de fitness Porque es importantísimo Esto 99 fitness Y 99 contratos ¿Listo? Entonces en este momento Digamos muchos Tienen ya 99 fitness Pero hay otros que no En el caso del Muñer Entonces ¿Qué hacemos? Ponemos una carta de equipo Por eso es que yo pongo Digamos Así como si fuera un equipo Pongo toda la inversión Y ahí le aplico Una carta de fitness Que en este momento No tengo Entonces voy a ir a hacer Esas compras Ya vuelvo Y bueno O sea voy a hacer las compras Y le aplico todo de una vez Y dejo todo ya listo Para explicarles ya El proceso de venta ¿Listo? Listo perritos Entonces ya quedó Ya les puse a todos 99 99 Como se pueden dar cuenta Eso quiere decir 99 fitness 99 contratos Y nada Ya todos tienen Estilos de química Mi recomendación De nuevo Utilicen digamos Motor Maestro A veces están variando De precios A veces la pueden conseguir Por 200 300 400 monedas No vayan a comprar Cazador ni nada de eso En este caso Los que ven con cazador O sombra O ancla O halcones Porque ya los compré Con eso No es necesario Con un digamos Un finisher Un maestro Esto les puse Backbone Creo que se llama No esto es sentinela Le puse sentinela Algunos de los defensas A otros defensas Les puse backbone Como por ejemplo El caso de acá Nuestro amigo También Si me hago entender Entonces no necesariamente Se tienen que anclar A unos estilos De química Pueden variar Pero que tengan sentido Que no sean tan malos Y entonces digamos Un maestro Es bueno para un Matic Porque es que le sube Tiro, pase y dribbling Eso está bien Pues Matic Matic Perdona Y DMC ¿Cómo es el enlistamiento? Esta parte Necesito que seas muy juicioso Y pongan harta atención Entonces Lo que yo hago normalmente Es que reviso el precio Base en FUTBIN Y en este momento Digamos me uniera Esta a 80 mil monedas 81 mil Entonces que hacen Cogen el primer Dígito Entonces si el jugador Vale 80 mil Van a coger el primer Dígito que es 8 Y le van a sumar 3.5 Y eso es lo que Lo van a poner más caro Entonces El jugador vale 80 mil ¿Cierto? Le voy a poner 8 más 3.5 10.5 Entonces lo va a sumar 10 mil 500 monedas A su precio Lo que hago es que lo pongo En compra ya A 10 mil 500 monedas más Y empújale Pongo un poquito menos ¿Listo? Este método sirve Con todos los rangos Entonces por eso Es importante eso Esto porque es un jugador Como Meunier Que digamos Es un poquito más caro Pero vamos a ver Un jugador como Manolas Revisemos rápidamente El precio de Manolas Los precios que van a ver acá Es porque los compren Recompensas Los compren más baratos Basado en la lista De mercado de Konragen Entonces Pues digamos Utilice el mismo principio Para hacer mi propia lista Y comprar a los jugadores Que más me servían Para el Tec Avión O para el Chapulín Mismo nombre Entonces me dice Por ejemplo Que Manolas vale 38 mil monedas Entonces ya le estamos Ganando a Manolitos Como tal Ya le estamos ganando Base Le estamos ganando Casi que 6 mil monedas Entonces que hacemos 3 Que es el primer dígito ¿No? De 38 Entonces 3 Más 3.5 6.5 Entonces le vamos a sumar .5 Y ahora 6 mil 45 Entonces lo vamos a poner A 44 Puja 45 Vamos a hacer el siguiente ejemplo Lo que quiero en este ejemplo Es que ustedes Digamos desde ahí Desde su casa Con sus palomitas de maíz Con su gaseosita Su calculadora Si necesitan En este momento Lo que necesito Es que cojan Y me digan ¿A cuánto? Piensen ¿Cuánto? Pues no me pueden decir Porque no estoy vivo Pero este jugador Vale 20 mil monedas Wow Ya estamos ganando Buen profit A estas carticas Se viene el profit Y ahorita también Oiga Otra cosa 250 250 likes en este video O sea 150 para el otro video Y 150 en ese video Para el otro video Ya los que hablamos Del foot mini Y en la técnica Alcón cazador Etcétera Pero 250 likes en este Y les enseño A traer con iconos Ahí verán Porque ya tengo presupuesto Para traer con iconos Entonces les enseño Bueno Acá Este jugador ¿A cuánto tiene que estar? ¿Ya lo tuvieron que haber pensado o no? 2 Es el primer dígito ¿Cierto? 2 más 3.5 25.5 Entonces este lo va a enlistar 25 25.5 ¿Listo? Voy a hacer el ejemplo con 3 más Los termino enlistar Y Eh Digamos que ahí paro básicamente Porque ya es suficiente ¿Cierto? Valencia Lo que quiero es mostrarles Más o menos Qué tipo de jugadores Se deben enfocar O cómo los escojo yo ¿Listo? Y les quiero mostrar eso acá Digamos en vivo Pues en el video Entonces Valencia es un jugador Que ya está en 42.000 Epa Profit ¿Sí o no? 4 Más 3.5 7.5 Entonces 42 más 7.5 49.5 ¿Qué hacemos? Lo voy a enlistar así Como para engañar un poquito Con el 48.750 Que crean que es barato Pero no ¿Listo? Sencillo Sencillo Vamos a hacer uno de low cost Otamendi Otamendi vale menos de 20 Creo Vamos a revisar Inclusive ya hacemos a Cavani Porque Cavani lo compramos en vivo Y para que vean que esto también funciona Entonces Otamendi está en 17 Entonces 17.500 1 Más 3.5 4.5 Entonces le sumamos 5 Le vamos a sumar 4 ahora 22 Entonces vamos a listarlo así ¿Listo? El principio es base Primer dígito Más 2 Más Más 3.5 Perdón De hecho es más 2.5 Pero lo pueden hacer con 3.5 2.5 Varía Pero en realidad En realidad es con 2.5 Mi equivocación Mi equivocación Es con 2.5 O sea Retomemos Retomemos con este Rashford Porque es más 2.5 Mi equivocación Mi equivocación Perdón Es con 2.5 Entonces Rashford Ya está en 28 500 ¿Listo? Entonces lo vamos a poner a 28.500 2 Más 2.5 Sí Es 2.5 Mi equivocación Entonces dígito Más 2.5 4.5 Le sumamos 4 Entonces va a quedar en 33 Vamos a listar 32.533 Eso es Igual pueden variar entre 2.5 Y 3.5 O sea Tampoco es que sea como regla de oro Digamos Estoy seguro que algunos de esos de 3.5 Se van a vender No hay mucho problema con eso Es sencillamente como por Porque es más fácil Lo que puedo hacer es diseñar una tabla Obviamente hay gente como Bad Guns Como Ron Roman Y como Dudzinho Que realmente Esta técnica a través de ellos 3 Son franceses Están en Twitter Abajo Voy a poner los tweets O sea Los tweets de ellos en la descripción Porque pues Digamos Muchas cosas vienen de allá Digamos La técnica de los precios viene de allá Esta técnica Digamos Yo la conocía antes Es basada en compradores perezosos Pero igual le doy crédito a ellos Y digamos Yo ya hablé con ellos Para traer este tipo de traeros A la comunidad Latina Porque acá Me he dado cuenta Que los traeditos chimbos Que hay son snipings Y eso no es traer Esto es sniper Es diferente Esto es traer Y otra cosa es invertir ¿Listo? Entonces Hay que partir de esos principios Si les interesa Digamos que haga como una serie De traeo Slash inversiones Slash sniping básico O sea Como Como ser un traerador Slash inversionista Slash sniper 101 Clase básica Diferenciarlos Ver que beneficios trae invertir Que beneficios trae traer Etcétera Etcétera Saber en que momentos Del mercado hay que traear Saber en que momentos Del mercado hay que invertir Todo eso es clave Entonces Matuidi Matuidi ya vale 74k Entonces No más esto Si es importante Para que dan Lo importante Que es comprar los domingos Hay otro traeo Compren domingos Venda el lunes Ya está Sencillo El traeador No pues No es necesario Sin embargo Si están En el club de traeo VIP Que yo tengo Digamos con todo Ultimate Team Se los juro Se los juro que van a tener Más profit Ahí es más especializado Si quieren Ahí está Los que están viendo Este video Hasta este punto Les tiramos el 5% De descuento Utilicen el código Maru Mi recomendación es Si quieren No confían mucho Compren el mensual Y después Compran el Season Pass Que es lo que pasa Que si compran el mensual Y después el Season Pass Gastan más dinero Entonces Sencillamente Pueden tirarse un Season Pass Desde un principio Y ya Entonces 74.000 7 más 2.5 9.5 Entonces vamos a sumarle 9.5 ¿Listo? Y así Entonces es un jugador Al que básicamente Lo va a estar ganando Como 17.000 monedas Y no es malo La gente no confía Y dice que no sirve Porque Pues ¿Quién carajos Va a pagar tanto más Por un jugador Bueno pues Mi lista de transferencias Efectivamente Está comprobando Lo contrario Digamos Por ejemplo Milinko Milinko ya está en 30 Partimos desde el principio De que vale 30 30 3 más 2.5 35.5 Y ya Es bastante sencillo Digamos que no tiene Mucho más Pierde la técnica Y obviamente Entre más que hable el jugador Pues Uno Un poco más de riesgo Pero también más Profi Dai Digamos Ese caso de Milinko Lo vendemos a 35 Digamos que vale 30 Que lo compramos a 30 Y que no lo compraron Como ellos Sino que lo compraron a 30 Le quitan 1500 de tax Le quitan más o menos Unas No Como unas 1000 monedas Que nos costó Digamos Ponerle la química Los contratos Y el fitness Que más o menos Son 1000 monedas Y ahí ya van 2500 monedas Que se van 35 35 500 Menos 2500 33 33 Menos 30 3000 3000 Es el profit Neto No es un mal profit Además que digamos La idea de estos métodos Es Estén Reenlistando Todo el tiempo ¿Listo? O sea No se van a vender A la primera Listo No pasa nada A la segunda Puede que tampoco Para la tercera Cuarta Quinta Se les van a comenzar a vender Y ahí es donde tienen que entrar ustedes Entonces Cavani 6 Más 2.5 60 8.5 Va a quedar ¿Listo? La técnica es O sea Para hacer esto Necesitan un presupuesto De 300 400 mil monedas No me digan Maro Es que llevo enlistando Un Cavani 8 veces Y no se han listado Y no se ha vendido Claro Es que está haciendo el método Solo con un jugador Ahí no vale la pena Vale la pena Si hacen Digamos Como yo estoy haciendo Que es un equipo Casi que entero de jugadores ¿Listo? Matic 23 Easy 2 Más 2.5 4.5 Entonces 27.5 Es lo que lo vamos a listar Yo sé que suena repetitivo Y suena tedioso Pero es que es la técnica Digito Más 2.5 Y ya le sacan El costo O sea A lo que lo tienen que enlistar ¿Listo? Entonces Por ejemplo Sonzonecito Calientame un poquito Son es un jugador Que ya debió haber subido Entonces Mi recomendación Sigan Digamos Directos Como por ejemplo Los de Colragen Link en la descripción O si quieren También en mis directos Y demás Para saber en que momentos Del mercado hay que comprar Por eso digo Que si quieren También podemos traerse Ese video Para que ustedes aprendan Más o menos De los ciclos del mercado Hay mucho del mercado Que hay que enseñar Entonces Son ya está en 83 Lo compré a 69 Ayer No tuve que hacer nada Hace 24 horas Los compré En la ventana De tiempo que había ¿Por qué? Porque sabía que iban a subir Pero no solo iban a subir Por el flujo normal del mercado Van a subir también Y lo va a sacar Un profit adicional Para hacer la técnica El Chapulín 8 más 2.5 10.5 Entonces 93.5 Y así Es sencillo Entonces una carta Que compré 70.000 Voy a venderle 93.000 Quítele 4.000 De tax Pues 4.500 4.650 Que es el tax De eso que estoy diciendo Quítele mil monedas más Entonces digamos 5.000 6.000 monedas Quítele Pero estoy ganando 23 menos 6 17.000 monedas 17.000 monedas En un jugador Nada más por hacer Este tipo de técnicas Maru No se te van a vender Bueno pues En mi lista de transferencias Ya está demostrado Que efectivamente se vende Listo Yo sé que este video Ya está largo Yo sé que ya están cansados Del video Entonces ya voy a parar acá Este es el último Que voy a vender 17 más 2.5 Entonces 1 más 2.5 3.5 Vamos a poner a 20 Pero voy a poner a 20 A 21 Porque me parece Que a 21 Se puede vender Vamos a probar Esperemos que Ozil También suba un poquitico Y nos ayude a eso Ya en listo Después se han visto Esos dos Pero para que se hagan Una idea De que tipo de jugadores Los que ya mostré Son una Son Sirven Digamos así Pero acá tengo más jugadores Que sirven Oblak Sirve Cavani Ya si en un cuenta Digamos Inclusive este Es más Les puedo mostrar Este Cavani Lo vendí Se vendió seguramente Esta madrugada mía En este momento Es 63.000 monedas Ya en este momento Lo estamos enlistando Casi que a 68 Porque ya subió bastante Los había comprado Como por 50 Entonces se dan cuenta Que es bastante bueno James Mertens Hamzy Matic Se acuerdan que Estábamos enlistando Uno ahorita como a 26 No me acuerdo cuánto fue Bueno ya se vendió Fernandinho sirve Firmino sirve Perisic sirve Aspilicueta O si Reus sirve Reus Reus Fue un experimento Que hice Funcionó afortunadamente El experimento Con Reus Fue Que está en el equipo De la semana En este momento Ya que sé que sirve El método Pues chévere Van Dyke Lo compré Este Van Dyke A 105.000 Lo puse a 124.000 Con las cosas subidas Entonces Todo está perfecto Ya en este momento Ya el traer Está hecho Digámoslo así Y lo que les digo Suscríbanse Para saber más De traeros Like Y si llegamos A los 150 likes Sacamos el video Del footmilly Y 150 likes En el video Del footmilly Asegura video De técnica Del con sombra Cazador y demás Que después Le ponemos otro nombre Y por último 250 likes En este video Y sacamos video De traeando con iconos Porque sé que mucha gente Ya pasó de las 500.000 De un millón de monedas Entonces En ese sentido Vamos a darle Un poquito más de profit Y nada Muchas gracias A los que se quedaron Viendo el video Yo sé que es largo Pero espero que les sirva Y nada Un abrazo para todos Nos vemos entonces Si llegan a la meta Mañana para el siguiente video Chau chau